Hola, mi linda comunidad pestañuda, con ustedes Diana Latorre. Hola, buenas tardes, mi linda comunidad. Aquí estoy con ustedes para compartirles una linda receta para regular los altos niveles de grasa. Todos los videos que prácticamente tenemos en este canal son para hidratar, para nutrir y ante envejecimiento para la piel. Y de grasa les tengo dos videitos, pero esta se los aseguro que es esencial. Se las recomiendo aplicárselas únicamente por la noche, porque recuerden que los cítricos, al darles el sol, va a manchar la piel. No inmediatamente, pero muchas personas se mandan a hacer limpiezas faciales o se aplican mascarillas y se van para la calle al ratito de haberlas medio retirado y con el tiempo se les mancha la piel. Así que tengan en cuenta que casi todo lo que usamos para el rostro debe ser en las noches y al otro día retirar exageradamente bien y aplicar únicamente primero nuestra crema hidratante o nutritiva, después protector solar y después el maquillaje si se maquillan. Así que tengan mucho eso en cuenta. Esta mascarilla por ser cítrica se las voy a recomendar únicamente para las personas que tengan excesos de grasa, que tengan mucho acné, que la utilicen cada 8 días. Si es medianito, cada 15 días y si es poquita grasa, una vez al mes como en mi caso. Les va a ayudar muchísimo para nivelar la grasa y van a ver cambios sorprendentes. Así que mis amores, me voy a ir con los ingredientes en este momento. Les voy a decir cómo se realiza y a medida que me la vaya haciendo les voy a estar dando todas las propiedades de esta beneficiosa mascarilla que yo sé que si la usan con disciplina van a ver unos resultados muy bonitos en su piel. Mis amores, vamos a estar utilizando algo de vidrio, un recipiente de vidrio. Recuerden que lo de la piel se hace siempre en recipientes de vidrio. La brocha que toda mi comunidad pestañosa ya tiene para aplicarse las mascarillas. Y los ingredientes que vamos a estar utilizando es un yogur griego o un yogur natural, pero natural, sin ningún sabor, sino natural. Griego común y corriente de sabor natural. Vamos a estar utilizando el zumo de media o un cuartico de naranjita. Vamos a estar utilizando el zumo de un limón, también un cuartico de limón. Y vamos a estar utilizando la zanahoria. Entonces es muy fácil. Simplemente aquí yo ya mezclé todo, absolutamente todo. Nos queda de esta consistencia, lo que es el zumo de limón, el zumo de la naranja que vamos a licuar junto con la zanahoria y nos queda de esta textura. Y lo que voy a hacer en este momento es que en mi recipiente de vidrio voy a mezclar un poquito de este jugo cítrico en mi recipiente de vidrio con yogur natural y me va a quedar lista la mascarilla para aplicármela. Aquí tengo ya aplicado mi yogur griego, el cual voy a batir muy bien. Recuerden que a la zanahoria hay que quitarle la naranjita y todas esas fruticas hay que lavarlas exageradamente bien para exprimirle sus jugos. Entonces, mis amores, nos queda así, algo no muy espeso, no muy cremoso. Nos queda una mascarilla super aguadita, la cual voy a dejar aquí un momentico para mostrarles cómo yo me la aplico. Bueno, si tú quieres seguir mirando este video y si no, ya viste aquí la receta. Pero yo sé que a mi comunidad le encanta quedarse aquí charlando un ratico conmigo. Mis amores, entonces, toda mascarilla debe ser aplicada con el rostro exageradamente limpio con las toallitas para el rostro. Así que aquí me voy a limpiar bien la carita. Tengo polvito translúcido. Me voy a limpiar súper súper bien la carita. Quise hacer esta mascarita también porque yo sigo brotadita. Les dije hace como tres meses en diciembre, también que les hice una mascarilla para la piel que el médico me había dicho que estaba en un cambio hormonal. Imagínense, a las alturas de mi vida y parezco adolescente brotada. Entonces, bien limpiecita tu carita. Esto que yo les voy a mostrar es opcional. El hecho es que tú tengas tu carita súper limpia. Pero yo a mi comunidad le he recomendado muchísimo utilizar el Zeta Peel Cleanser, que es este, para piel grasa. También viene para piel seca. Aquí yo lo utilizo para piel grasa porque mi piel es bastante grasosita. Este Zeta Peel Cleanser lo consiguen en todos los países en tiendas dermatológicas y es muy bueno. Es un jabón para limpiar. O les he recomendado también que después de limpiarse con las toallitas lo hagan con acetato de aluminio o con Acid Mantri. Cualquiera de estos tres productos son muy buenos para la limpieza de la piel. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí en este momento? Limpiar mi piel. Ahora yo utilizo un poquito de este gel de Zeta Peel Cleanser. Y con la piel húmeda, lo que hago es lavar perfectamente mi piel muy despacito. Recuerden que el contorno de los ojos no lo tocamos para nada. O simplemente con estos dos deditos que no tienen fuerza, limpiamos así de esta manera para el mismo sentir. Yo estoy supremamente ojerosa de un tiempo para acá, no sé por qué, pero imagínense si yo no cuidara mi contorno, ¿cómo estaría? Estaría tan arrugada como una limpieza jugaposa. Entonces así es como yo limpio mi piel. Aquí me cuago y lo que voy a hacer es esfoliar. Siempre que yo me voy a aplicar una mascarilla de bosfoliano. Por eso es que yo le he dicho a ustedes que una mascarilla se hace únicamente dos veces a la semana según la mascarilla. Estas ya les repito, por ser cítrica únicamente una vez al mes o cada 15 días o cada 8 días según su nivel de grasa. Que si esto se lo pueden aplicar a los muchachos y a las muchachas con acné, claro que sí es estúpido. Entonces ahora vamos a mojar perfectamente la piel. Ahora voy a secar un poquitito mi piel con otra toallita desmaquillante. Siempre les he mostrado mi toallita morada de la cara, pero resulta que se dañó la toallita, así que irme a comprar otra. Así que quede un poquito húmedo, de jabón, que me quede un poquitico húmedo la piel y voy a proceder a esfoliar. Cualquier esfoliante que sea para la piel, yo sigo aquí con mi Pear Collection, ya les he mostrado tres, cualquiera que sea única y exclusivamente para la piel. Voy a ir a buscarme un palito para sacarme el esfoliante. Este es otro esfoliante que yo tengo. Recuerden que deben buscar esfoliantes únicamente para el rostro. Los del cuerpo entero, los body, no nos sirven, tienen otra textura. Y recuerden también que siempre les he dicho que sacamos de nuestras cremas nuestros esfoliantes con un palito de madera. Jamás con nuestros deditos porque vamos a estar contaminando nuestras cremas. Esto es para abrir los poros, para retirar células muertas, para que nuestra piel quede listita, para recibir alimento de la mascarilla cítrica, que nos vamos a aplicar en este instante. Así que yo aplico mi esfoliante también así, con mi piel húmeda, mojo mis manitos. Ahí sí no toco para nada el contorno de los ojos. Aquí estoy haciendo súper suavecito y me esfolio mi carita redondita. Muy, muy, muy suave. Sin hacer presión y esos granulitos me van a limpiar mi pielecita. En este momento lo quiero hacer en el cuello porque tengo varios brotecitos en el cuello. Entonces, cómprese en un excelente esfoliante. Igual en mi canal les tengo un esfoliante natural. Yo creo que ya es hora de hacer el segundo. Les tengo un esfoliante natural que hicimos. Lo encuentran en la lista de reproducción de piel. Ahí ustedes encuentran buenísimas recetas para la piel. En esta mascarilla anti envejecimiento estamos utilizando naranjas y limones, que son ricos en antioxidantes. Y que hacen los antioxidantes? Hacen un efecto anti envejecimiento. Así que es increíble esta mascarilla. Esta esfoliación la vamos a estar haciendo durante unos 5 minutos. Una mascarilla cítrica también es ideal para eliminar todas las células muertas. Y al eliminar las células muertas es muy sencillo. Se va a ir esa molesta grasa que si han visto que nos aplicamos el maquillaje y al ratito ya estamos llenos de grasa o salimos a la calle y estamos llenos de grasa, es porque estamos también llenos de células muertas. Y lo cítrico lo que hace es matar, matar no, eliminar esas células muertas. Hay personas que a pesar de tener bastante grasa en la piel, sienten su piel seca, la sienten áspera, la sienten acartonada. Eso ocurre cuando ya no estamos produciendo colágeno. Y resulta que esta mascarilla por tener naranja produce, mejor dicho, la naranja contiene beta caroteno y el beta caroteno produce colágeno. Y vamos a sentir una elasticidad increíble en nuestra piel. Ahora vamos a estar retirando con abundante agua fría todo nuestro espondiante con mucho cuidadito. Y nuestra piel nos va a quedar súper lista para quitar esta maravillosa mascarilla que me pasa. Después de que retiramos súper bien nuestro esfoliante, volvemos a limpiar nuestro rostro con una toallita desmaquillante o con la toalla para el rostro, pero no vamos a quitar todos los excesos de agüita. La vamos a dejar húmeda. Y inmediatamente con nuestra brocha súper limpiecita para mascarillas nos vamos a aplicar esta mascarilla. Teniendo mucho cuidado con los ojitos porque es cítrica y si les entran los ojitos les va a arder. No, no la vamos a aplicar en el contorno de los ojos. Para el contorno de los ojos únicamente utilizamos sérum, vitamina E o algún suero, pero no mascarillas. Solamente yo les hice una crema que está en la lista de reproducción que se llama mi crema de huevo de pata. Esa sí les he dicho que se la pueden aplicar porque es exageradamente suavecita. Aquí en mi cajita de información les voy a estar dejando la lista de reproducción de piel para que miren la multitud de mascarillas que tenemos ahí. Ejemplo, para los puntos negros les hice una mascarilla que se llama tratamiento para los puntos negros. Entonces ustedes se pueden hacer ese tratamiento y también se pueden estar aplicando esta mascarilla. que yo aplico dos o tres veces sobre mi pielecita que me quede bien, bien untadita. Arde un poquito en las partes donde se tienen los granitos. Así que no se asusten que no pasa absolutamente nada. Y después de 15 a 20 minutos la retiramos con abundante agua fría. Se aplican su cremita hidratante, su cremita nutritiva nocturna para dormir. Y listo, se acuestan a dormir por la mañana. Vuelven y se juegan súper bien su pielecita. Entonces aquí voy a esperar a que pasen los 15 minuticos. Lo que yo hago por la mañana al levantarme cuando me hago, me acuesto con estas... O sea, de haberme quitado estas mascarillas y luego acostarme, pero que la he tenido. Porque recuerden que no debe quedar ni una gotera de cítrico en nuestro rostro. Me baño con mi jaboncito de arroz, que siempre lo tengo aquí, jaboncito de arroz o de avena. Miren, aquí se los muestro. Aquí tengo el de arroz y aquí tengo el de avenita. Que son para el rostro, que le doy un besito a mi pavo jabones artesanales. Porque siempre me mandan mis jaboncitos para el rostro. Son blanqueadores, son humectantes, son nutritivos. Si la quieren seguir, la pueden seguir en el Instagram. Que se llama pavo jabones artesanales. Y para Colombia, ella vende. A todas partes de Colombia le hacen sus envíos, así que sigan. Bueno, mientras yo espero aquí los 15 minuticos, 15 a 20 minuticos. También los quiero invitar a que me sigan en mi fanpage y en mi Instagram. Dían a la torre bendita tus manos, mis amores. Porque ahí vamos a estar más cerquita. Ahí yo les respondo también algunos comentarios. Quiero que tengan un poquito de paciencia. Porque a veces solo me queda tiempo para responderles en YouTube. Pero en el Instagram yo también a veces les respondo muchos de los comentarios. Entonces, amores bonitos. Esta mascarilla se la pueden aplicar a los adolescentes, hombres o mujeres también. Que acuérdense que esa es la etapa que sufrimos muchísimo de barros, muchísimo de acné, de espinillas, de grasa. También se la pueden estar aplicando. La estamos haciendo con cosas totalmente naturales. No les va a afectar en nada. Lo único que yo siempre les pido es tengan cuidado al otro día de no salir al sol. Ni con una gota de esto aplicado. Ni dejarlas más de 20 minutos. Una mascarilla máximo. Y eso es mucho tiempo. Dura media hora. No puede durar más. Ni química, ni natural. Porque nos tiende a arrugar la piel. Se tiende a cartonar la piel. Así que todo en exceso es malo y todo tiene sus tiempos. Entonces, aquí me voy a ahogar ahorita con abundante agua fría. Otro consejito que quiero darles es el siguiente. Si ustedes sufren muchísimo de piel grasa, deben de consumir durante todo el día agua. Ojalá con rodajitas así como esta de naranja o rodajitas de limón. Las dos con cáscara. Tú coges un frasco de vidrio. Lo llenas de agua súper limpia. Le introduces naranja o limones. O naranja y limones. Y la vas a estar consumiendo. Estas agüitas tomadas durante todo el día. Van a hacer que esa grasa también te salga de adentro hacia afuera. Recuerden que debemos cuidar la alimentación. Las personas que tenemos la piel muy grasa. No debemos consumir mucha grasa. Bastantes fritos. No debemos consumir aceites refinados. Porque va a ser un tema de nunca acabar. Tú te puedes comprar la mejor crema astringente. La mejor crema para la grasa. Pero nunca vas a ver el efecto que te debería causar. Porque estás consumiendo demasiadas grasas. Así que estos se llaman agüitas de tos. Que yo se las he dado muchísimo en los retos. Para bajar de peso. En los pasos. En las rutinas que estamos haciendo ahorita este año de 2019. Ya llevamos tres años consecutivos haciendo rutinas, pesos y retos. Y siempre les he hablado de las agüitas de tos. Son increíbles para deshacer también la grasa. Bueno, ya pasaron mis quince minuticos. Estoy jugando con agüita fría. Y listo, mis amores. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que disfruten de esta receta tan económica, tan sencilla, tan fácil. Exageradamente nacida. Se los aseguro. Que se les va a quitar muchísimo la grasa. Hace rato no me lo hacía. Y yo sufro eso en los siguientes años. Aplicarme mi bloqueador solar. Mi baby cream. Y un poquito de polvo translúcido. Y siempre se me cae el maquillaje aquí de la naricita. Porque la nariz me suda mucho. Entonces, cuando uno se hace este tipo de mascarillas, uno decamos. Más, no puedo decir que estoy llenita de granos, o que tengo agüine, o que tengo bastante grasa. No, ahorita no. Pero me la hago cuando me acuerdo. Una vez al mes porque es excelente. Muy, muy bueno. Así que nada. Así también. Ahora sí. Con otra toallita. Lo que hago es secar ahora sí. Muy, 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 muy bien mi piel. Y... Me aplico mi cremita nutritiva. Y ya. Quedo listita. Para acostarme a dormir. Mis amores bonitos. Gracias por seguirme. Gracias por sus suscripciones. Los invito a que se suscriban también. A mi canal secundario. Se llama Blogs Diana La Torre. Se los voy a dejar en el primer comentario de aquí. Para que vayan y echen una chismeadita. Es un canal muy bonito. Apenas llevo 11 videos en ese canal. Son temas de autoestima. Que yo sé que les van a servir mucho. A mi me gustan porque cuando les hablo esos temas. Créanme que yo me hablo a mi misma. Y como que... Vuelvo a poner en forma mi vida. Mis sentimientos y mis situaciones. Así que los invito. Ahí les subí un video esta semana sobre armero. Una parte que era muy divina aquí en Colombia. Sobre la tragedia de armero. Entonces para que vayan y chismeen. Y lo vean porque hay mucha pero mucha gente que me sigue. Ustedes son todos lindos conmigo. Y muchos de ustedes que me han dicho que los relaja escucharme. Así que... Son temas lindos que los invito para que vayan y vean. Y listo mis amores. Aquí voy a estar utilizando mi cremita nocturna. Esta es una cremita que compré. La verdad viene en inglés. Es de Neostrata Skin Active. Es para personas de 47 años para arribita. Entonces yo también les sugiero mucho eso. Que utilicen cremitas para su tipo de piel y para su edad. Son muy buenas. Aunque les voy a decir algo. Alguien me dijo por ahí. Que las mujeres mayores deberíamos utilizar también cremas para niñas de 20 y 25 años. Así que por ahí tengo una cremita que voy a empezar a usar. Y si yo veo resultados les voy a hacer ese video. Pero para que decirles si todavía no lo he hecho. Y listo. Así yo me acuesto a dormir. Y estuvo todo por el video de hoy. Un beso grande. Un abrazo grande. Y mi Jesús me los bendiga. Y gracias por ser tan divinos conmigo. Chao.